Humo en la trampa. Humo en la trampa. Tu amor es una trampa, una trampa maldita. Me decías que el humo... El humo es estos cabrones que, bueno, todos pasamos por esta etapa en la que tenemos que inventar que hacemos cosas cuando cogemos y no hemos ni cogido. Es terrible esa reunión de amigos en donde el experimentado empieza a hablar de cosas que pasan y tú tienes que seguir el pedo, güey. Ya tienes 23 años, güey. No, y tú te fuiste bajo, güey. Está ese güey que está en la reunión, compadre, y que trae un vaso de Lucas Lobos, de los tídeos. Y un cigarro, un malboro, pero de los de Arcoiris. Sí, sí, sí. Y ese vato está en la... Dile, Javier, dile, ¿qué pedo? Güey, seis putas, güey. Seis putas estábamos ahí en Mazatlán y el Javier así como que con una pena, güey. Así de que... No es cierto, güey, pero quiero decirlo. Dile, Javier. Oye, repete. No dice nada, no dice. Y el vato le... Yo lo estoy observando, güey. Y le digo, oye, cobra, ¿y estaban en Mallartes? Sí, güey. Nada, dile, Javier. Y Javier, eh. ¿Qué pedo? Estaban las viejas y me dice una, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿De aquí a dónde? Y yo, eh, calmadas. El dueño de aquí, el estraneo, es amigo mío. Cierra y aquí nos quedamos. Güey, me la llevé a un cuartito, güey. Estaban dos pinches cajas de cervezas. Y yo me le quedo viendo al vato y yo le digo, oye, compadre, ¿qué estás tomando? Bacardillo. Menos te creo, güey. Menos te creo. Sí, claro, claro. Sí. No, 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 no. Sí, hay mucha banda que realmente es como valida su posición en el grupo. El cogelón. Sí, el cogelón. Qué mal, qué mal le hace a la banda apropiarse de esa fama en un grupo, güey. O sea, cargar la responsabilidad de ser el cogelón del grupo, güey. Bato. No, no, güey. Qué peso, qué peso tan feo, güey. Este hijo de puta que te quiere contar qué coge. Y te dice. Sí. Y tú decir que, ¿qué, güey? Una conversación y luego. Espérame. Chécate, desde aquí. Chécate. Sí. Y tú. ¿De qué, güey? Léle desde aquí, güey. Ingeniero. Ingeniero, no se han depositado los 30 mil pesos. No, no, espérame, espérame, espérame. No, no, no. Desde aquí, güey. Pero son güeyes, los clásicos güeyes que les ves el carrete de fotos y son como, parece trata de blancas, güey. O sea, parece un sultando año de morras, güey. Dices tú, ¿qué es esto, güey? Adictos a la pornografía, güey. Les encanta también pagar por sexo, por caricia, güey. Y es banda que creció también con eso porque, pues, si de morro en la prepa te están baleando eso, te creces y te conviertes. Es el vato humo que llegas a los bares de ruleteras, te sientas por primera vez en un privado, tú, con él, y llegan las viejas y todos lo besan, güey. Y tú desde... Dices tú, güey. Este vato le han metido la verga aquí, güey. Este no es tu segunda casa, güey. Este no es tu segunda casa, güey. ¿Qué anda, Javier? Yo me siento con él. Y el vato. Hasta se lo pelean, ¿verdad? Se lo pelean, se lo pelean. Yo le traigo chicharrones. No, yo le voy a traer las palomitas. El vato les consigue mota, güey, coca, si quieren, las lleva en la peda. O sea, es increíble, güey. ¿Cuándo nos vuelves a imitar a Acapulco? Las imitaste a Acapulco. Y no les hace nada. Es el pedo que muchas veces este güey no les hace nada. Se las terminan cogiendo amigos que van ahí, que cayeron esa vez. Se las coge su chofer. Se las coge su chofer. Hasta el chofer, güey. Hasta la esposa del güey. Se las coge la esposa del chofer. Hasta cabrón. No, del chofer de que, ¿qué pasó? No, voy a la llevo, señor. Sí, ya te la... Y se la coge. Son malos porque aparte es tanta la expectativa que se forman antes de un palo que se vienen en dos minutos de lo emocionado. O sea, el día que pasa es de que vergas, güey. O sea, se me olvidó puñetearme antes, güey. O no me juegues mal y piensas en goles del Pastor Lozano, güey, para tratar de... Del Pastor Lozano. De Gaitán o algo de media cancha, güey. ¿Piensas en la elección del Pastor Lozano para no venirte? Para no. O piensas en el Pastor Lozano cuando se estaba retirando y dices tú, ya guau, no me voy a venir, güey. Oye, pero tú...